Inmaculada y bendita entre todas mujeres Tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe Enséñame a creer como tú Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos Santifica tu iglesia extendida por todas las naciones Concele a tu mundo entero los dones del Espíritu Santo Y continúa obrando en los corazones de tus fieles las maravillas que te tendrás de realizar En los comienzos de la predicación evangélica Con nuestro Señor Jesucristo tu iglesia Que contigo vive reina unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Siéntense por favor Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios Lectura del Hijo de los Hechos de los Armadores El día de que te encontré todos los discípulos que estaban perdidos en un mismo lugar De repente se oyó un gran río que venía del cielo Como cuando soltaba un tiento fuerte Que resonó por toda la casa donde se encontrara Entonces aparecieron lenguas del fuego Que se destruyeron y se gozaron sobre ellos Se llenaron todos del Espíritu Santo Y empezaron a hablar de los dos días Según el Espíritu los inducía a expresarse En esos días había venido en Jerusalén Un día de los dios de pocos Venidos de todas partes del mundo A los del pico acogieron a enlazar Y quedaron desconsentados Porque cada uno los oía a dar en su propio idioma Acómodos y llenos de admiración que nunca No son Galileos todos esos que están hablando ¿Cómo podemos oírnos hablar en nuestra lengua latina? Entre nosotros hay monos, patos y el ámbito Otros vivimos en Mesopotamia, Uteria, Zapatósia En el Porto y en Asia En Filia y en Panfilia En Egipto o en la zona de Filia Y en Panfilia consideré Algunos son los visitantes venidos de Roma Judíos y los centros También hay pretenses y árabes Y sin embargo, cada tiempo suele hablar De las maravillas de Dios en su propio lengua Palabra de Dios Del Salmo 103 respondemos Envía al Señor tu Espíritu a renovar la paz de la tierra Aleluya Envía al Señor tu Espíritu a renovar la paz de la tierra Aleluya Bendicia Señor tu Espíritu a renovar la paz de la tierra Envía al Señor tu Espíritu a renovar la paz de la tierra Que Dios sea glorificado para siempre y se goce sus viaturas. Ojalá que le agradezca mis malatas y yo me alegraré que en el Señor envíe a su Espíritu a la Iglesia de 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 Jesucristo. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por acción del Espíritu Santo. Hay diferentes nombres, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el mismo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene mucho dinero y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido organizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber el mismo Espíritu. Palabra de Dios. 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 en el fuego, consuelo en medio del llano, ve luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma, de todos los creadores, sin tu inspiración divina, nosotros nada podemos, y el pecado nos domina, lava nuestras inundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra fe, calienta nuestra fe, endereza nuestras celdas, concede a aquellos que ponen, que en ti su fe hizo confianza, los sientes sagrados dones, danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno, amén. Se abrió el cielo, y me sonó la voz del Padre, me decía, este es mi hijo amado, escúchelo, aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡ el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado contigo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no les pueden comprender, pero cuando el Espíritu de la Verdad, Él os irá guiando hasta la Verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder, Él me glorificará porque el primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de unío y se le comunicará a ustedes. Hermanos, esta es palabra del Señor. Más que tu Espíritu en mí, la plena gracia de tenerte en mi vivir, poderte encontrar siempre a mi lado al caminar, saber que mis pasos y camino llevarán, llevarán.